Hay juegos que te marcan de una manera o de otra Y bueno, sé que dije que no iba a subir más gameplay cuando terminase los juegos que tenía empezados Pero sí es verdad que hay juegos que tengo que subirlos obligatoriamente si me gustan los videojuegos Todavía no he subido mi juego favorito que es Final Fantasy X Además tengo la versión remaster en HD para jugarla para el canal Con el juego incluido X-2 que es la segunda parte Debo reconocer que por mucho que es mi favorito Final Fantasy X El X-2 no lo he completado La verdad no me gustó, no me enganchó tanto Pero bueno, lo tengo que traer ¿Qué nos trae aquí hoy? Que iba a subir otro tipo de videos y al final he cambiado He conseguido la colección de juegos ¿Vale? Me he cogido Sí, aunque... Vale, perrillas es lo que hay Hay dinerillo No, no hay Pero bueno, hay que comprarlo Hay cosas que es obligatoria Kingdom Hearts ¿Vale? Yo hace muchos años cuando salió Kingdom Hearts He jugado al 1, al 2 Y al Chain of Memories que es el de la Nintendo DS Y bueno, pues esta colección que ahora que han salido Que los han traído en PC Había que cogerla Sí o sí Así que vamos a jugar Kingdom Hearts Voy a intentar cambiar un poco mi tipo de gameplay Que subo del punto A al punto B A intentar quitar los trocitos de entremedias ¿Vale? Y ir un poco más al grano En lo que yo... En el video que yo suba ¿Vale? Pero es un juego que tenía muchas ganas de traeros Y quiero jugarle con vosotros ¿Vale? Es uno de mis juegos favoritos Y tenía que traerle sí o sí Así que espero que lo disfrutéis Vamos a ello Y aquí lo tenemos Mis oficiadas Kingdom Hearts HD 1.5 Más 2.5 Remix Bueno, pues como vemos Tenemos aquí en este juego Creo que merece mucho la pena la compra Porque bueno Podéis pensar que vale 49 euros Pero es que 49 creo que es lo que... Sí, más o menos es lo que ha salido Entonces Kingdom Hearts 1 El Chain of Memories El 358 A medias Días Este no sé muy bien cuál es La verdad No sé para dónde salió La verdad Kingdom Hearts 2 Que este sí le he jugado Entonces yo he jugado a este A este Y a este Y bueno Luego está el Birth by Sleep Que era de PSP Nunca No le pude conseguir Y el Recoded Que no tengo ni idea De dónde ha salido ¿Vale? Entonces hay dos juegos Que sabía que Existían Porque los había escuchado hablar Pero bueno Eso Luego tenemos Otros juegos Claro Tenemos el 3 Ha salido el Melody Creo Y bueno Pues iremos viendo Lo que hay ¿Vale? De momento vamos a jugar al 1 Iniciar Kingdom Hearts Final Mix Además yo creo que el que tuve yo Era el Final Mix En la versión de PS2 Creo que salió el Final Mix No lo sé Sinceramente lo cogí En una tienda de estas De segunda mano Y fue como descubrí el juego realmente Así que bueno Vamos ¿Qué ha pasado? No sé si se está grabando Porque Me ha sacado un poco de A Windows Se está grabando ¿No? No Vale Me ha sacado Al escritorio Windows Al meterme en el juego Ah vale Ahora arranca el juego Vale Pues vamos a ver un poco Voy a Un segundito Voy a pausar Y voy a ver Si encuentro ajustes Y tal Ah vale Ya están en escape Vale Vamos a ver el tema De frecuencia de imagen Frecuencia de actualización Pantalla completa Sin bordes Sonido Mando Juego con mando de Xbox ¿Vale? Para que lo sepáis El teclado como que no Antes de entrar ¿Esto qué es? Este juego es una obra Producida por copyright De copyright Propiedad Walt Disney Company La total la red Vale Con fines no comerciales Vale O sea Me están hablando Que hay copyright Por huevos En este juego Bueno Mi canal no está monetizado Así que no creo Que haya problemas No creo que Haya ningún tipo De problema Así que bueno Vamos a jugar Nueva partida Bueno pues Selecciona El nivel de dificultad Pues Me lo voy a poner Jodido Aunque lo pase mal En experto Vamos al máximo La cámara se mueve Por sí misma O la controlamos nosotros Vamos a poner Que se ponga En automático Creo que se puede cambiar Eso luego Selecciona Ajuste de vibración Si Que vibre Continua Sí Vale Pues ya lo tenemos En nivel Espec Espec Esperto Me acabo de pegar Una sobrada Que se me había Guardado toda la vida Verás Vale Interactive Studios Square Enix A ver que tal A nivel gráfico Porque claro No se que tal Lo han traído A PC Es un juego que ya Tiene su tiempo No recuerdo No recuerdo Que edad Tenía yo Cuando lo jugué Pero ya hace Bastante Porque yo Luego me he tirado Un montón De tiempos He tenido sueños Muy raros Últimamente Hay que leer Me pregunto Si todo esto Será verdad O no Me recuerda Un poquito En Final Fantasy X La escena Esta Así un poco Del agua Los que hayan jugado Final Fantasy X Sabrán a lo que Me refiero Y si no Pues ya lo veréis Porque lo tengo Que traer Bueno Que es un poquito De musiquita Así de intro Bueno Bueno para los que no Conozcáis el juego Deciros que Os habéis estado Viendo debajo De una piedra Porque si no No se entiende No en serio Es un juego Que hizo Square Enix De los Final Fantasy Entre otros Muchos juegos En colaboración Con Disney Vale Entonces vamos a tener Personajes De la saga Final Fantasy Por ejemplo Mezclados Con personajes De la Franquicia Disney He dicho franquicia No se si está bien dicho Pero bueno Me habéis entendido Bueno y aquí Pues un poco de intro Con musiquita Como veis Está en una isla Y tal Con los Colegas Estás jugando Esa Skyris Si no recuerdo mal El personaje Sora Es uno de mis juegos favoritos Pero debo reconocer Que lo tengo un poquito Olvidado Hace mucho Mucho Que lo jugué Y no lo he continuado Y no lo he continuado Tanto Vale Entonces Los nombres De personajes Y de verdad Tal No me acuerdo Tanto Se está viendo Asimismo Caer Esto No me acuerdo Yo Vale Yo creo que está Un poco Soñando Es un poco Que no me acuerdo Sinceramente Va a ser un poco Como jugarlo Como si fuera nuevo Quiero decir Repitiendo Pero a la vez Sorprendiéndome Y eso bueno Eso me gusta Eso es como cuando Te tiras 20 años Sin ver una serie Y de repente Y de repente Ver la serie Algunos de vosotros Tendréis mero de 20 años Y estaréis diciendo Pero que dices Loco Con eso Ahora está En el fondo del mar Y luz Luz Con forma de pájaros Vale Aquí ya empieza Un poco A verse Cositas Que van a ser Importantes En el juego Vale Creo Ahí veis A Blancanieves Y los 7 Enanitos Vale Pues ahora Empieza el juego Como veis Estamos dentro Del sueño De Sora Hay tanto que hacer En tan poco tiempo Pero veis Con calma No tengas miedo Me voy a arrepentir La puerta Sigue cerrada No sabemos Que puerta Se refiere Ahora avanza ¿Puedes? Vale Ahora es como Un poco Tutorial ¿No? De que nos enseñan A movernos Un poquito ¿Vale? Vale El poder está en ti Si le das forma Te dará fuerza Elige bien Vale Sinceramente No recuerdo Esta decisión Para que era ¿Vale? Tenemos aquí Vamos a saltar ¿Vale? Sinceramente No sé Que Que diferencia Había En las Decisiones De elegir Una cosa A otra Vamos a elegir La espada Bien El poder Del guerrero Valentía Sin igual Una espada Hecha Para herir Al prójimo Este es el poder Que buscas Vamos a Vamos a leer Lo que pone En los En los otros ¿No? El poder Del hechicero Fuerza interior Un bastón Capaz De robarte El alma Este es el poder Que buscas Es que Eso de herir Al prójimo Y Robarte El alma Suena un poco Feo El poder Del guardián Bondad Para ayudar A los amigos Un escudo Cobarde Que todo Lo rechaza Este es el Vamos a poner Que sí Porque es el Que me parece Más bondadoso Dentro de lo que cabe Tu camino Está decidido Ahora ¿A qué renunciarás A cambio? Pues voy a Renunciar A la magia El poder Del hechicero Fuerza interior Un bastón Capaz De robarte El alma Es que eso De robar El alma Vamos a renunciar A ese poder Has elegido El poder Del guardián Has renunciado Al poder Del hechicero ¿Es esta la forma Que quieres elegir? Sí Así que Bueno Digamos que un poco De espada Y de escudo ¿No? Vale Se rompe todo Y caemos Luchamos Luchamos con un escudo En ocasiones Otros que devuelven Otros que devuelven Puntos mágicos Etc Bueno pues Más combate ¿No? Que empiece un poco La cosa Detrás de ti Normalmente apuntarás De forma automática Al rival Que esté más cerca Pero puedes fijar La mira En un enemigo Pusando RB ¿Vale? Mientras esta función Está activada Aparecerá la indicación Blanco fijo Fijar el blanco Limita tus movimientos Porque te obliga A atacar en la dirección Del enemigo elegido Ahora desactivar El blanco fijo Bueno Es lo típico De fijar objetivo Ya está Que tampoco hay Que complicarse la vida ¿Vale? ¿Vale? Vale Si no Vamos Sin complicarnos la vida Sin fijar objetivo ninguno ¿Vale? Si vemos que Se nos va alguno Pues si Exactamente Venga Bueno Acordaros que estamos Un experto No sé Como me van a sorprender ¿Vale? Vale Y ahora aparecía Un bicharraco Puede ser Grandote Ah no No Nos hundimos otra vez La oscuridad Caemos Si caemos Pero no Estamos ahí Ya en el suelo ¿Y quién aparece ahora? Porque Como sale cada princesa ¿Quién es? No se ve Ah pues no No es una princesa ¿No? Vale Son corazones Que bonito Hay una puerta en medio Esto es un icono De descubrimiento Cuando aparezca Podrás usar un comando especial Cuando Y Observar Aparezca en pantalla Pulsa ahí Para echar un vistazo Al objeto Enfrente de ti ¿Vale? No puedo abrirla Mira para atrás Antes de que salga la luz Incluso Vale Entonces podemos abrir baúles De la misma manera La función Y Griega Varía según la situación Vale Pues abrimos Vale Y Vale que ha salido Otra cajita Es posible empujar Las cajas grandes De madera Vale ¿Y para qué? Algunas cajas de madera También puedes Romperlas Vale Puedes apropiarte De los objetos Acercándote a ellos Poción Muy bien Es posible utilizar El blanco fijo Con ciertos objetos Como se hace Con los enemigos Cuando tengas El blanco fijo Podrás cambiar De blanco Pulsando LT Vale O sea Fijamos Y podemos cambiar De uno a otro ¿Vale? Vamos a Atacar Ah podemos levantar Vale Si también Y ya está Cuando completamos Lo que nos piden Pues se Cambia la cosa La puerta ya Tiene Parece que ya Se ha Hecho física ¿No? Ya podemos abrirla Hay mucha luz ¿Qué coño pasa ahí? Vale Pues Luz Y más luz Bueno Espera La puerta No se abrirá aún Antes Cuéntame Más cosas de ti Pulsa Para la vista En primera persona Para mirar A tu alrededor Vuelve a cruzar Para volver Vale A ver Aquí Bien Perfecto Y para volver Muy bien El comando hablar Está disponible Para hablar Con personajes cercanos Vale Pues hablamos ¿Qué te asusta más? Este es Tidus De Final Fantasy X Una versión un poco más infantil Y tal Pero bueno ¿Qué te asusta más? Vale Estas decisiones también Creo que importaban Pero bueno ¿Qué te asusta más? Ser indeciso El no saber qué hacer Me asusta más Tanto me ayuda a eso Vale Ya está Vamos a hablar con todos estos personajes ¿Qué es más importante para ti? Ser el número uno La amistad Mis posesiones valiosas Vamos a decir la amistad A ver Los amigos son importantes Por ser el número uno Mola pero Vale Y vamos a hablar Con este Es Es ahora mismo No sé quién es Sinceramente Será de algún juego Que no haya jugado yo O que no recuerde el personaje Pero este es Waka También de Final Fantasy X ¿Qué quieres en la vida? Ver lo que nadie ha visto Saber cómo es el mundo Ser fuerte Vamos a decir Ver lo que nadie ha visto Pues ya está Temes ser indeciso Quieres amistad Quieres verlo Oculto Tu aventura empieza A mediodía Mantén tu propio ritmo Hasta el final No suena mal Perfecto El día en que abrirás La puerta está A la vez lejos Y cerca Bueno pues Vale Y esa es La bella durmiente ¿No? Si no me equivoco Vale Ahora empieza un combate Creo Fuertecico ¿No? Para abrir el menú Pulsa Vale El menú Vale Bien No esto no es Vale Vale El menú No sé dónde está De verdad Bueno pues combate es aquí Estos personajes Por si no lo sabéis Se llaman los sin corazón Vale Ya entenderéis el porqué es De momento Sabéis que se llaman los sin corazón Vale Se están los cajones Eh Protegiendo de mis ataques Se están parando Vale Y encima Se vuelve en sombra Y entonces pues no les podemos atacar Vale Vamos a coger la experiencia Porque no la estamos cogiendo Y aparece algo por ahí Pero bueno Vamos a coger primero la experiencia Si que es verdad que en este juego A veces las cámaras Los giros de cámara y de todo Me acuerdo yo que me daban Un poquito por saco Vale Vamos a entrar aquí Vale Esto es un círculo de luz Al entrar en uno de estos círculos Recuperas por completo La vitalidad Y los puntos mágicos Y puedes guardar la partida Vale Es recomendable guardar a menudo Para poder reanudar la partida Desde el punto anterior Si te quedas sin vitalidad Esto pues Ya sabéis que Es un poco jodido Porque no tiene auto guardado Entonces Como se nos olvide guardar La hemos cagado Pero bueno No pasa nada Bueno es una escalerita No me acordaba de esta parte Como no me acuerdo casi de nada Vamos a guardar la partida Guardamos el archivo nuevo Perfecto Despertar Eso es Vámonos Seguimos 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 Vamos 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 Creo que era un pie En un combate Ahora bueno Vale Esa es la bella De la bella y la bestia Cuanto más te acerques a la luz Mayor será tu sombra Que es Que es Exacto Exacto Un poquito ahí La dualidad De luz Y oscuridad Pero no tengas miedo No lo olvides Un buen picharranco Vale la mano Vale cuidado Vale Vamos a fijar la mano Aquí A ver Ataca a la mano Vale A la mano Uff Se cae Y mientras pues se va cargando Con el esposo A los que te hagan alrededor Bien Saltamos Vale Matamos a este Un poquito Ganas fuerza Vale Hemos subido de nivel Vale Vamos a esta mano Si llegamos Vale Nada Pasar un poquito De los ataques suyos Vale Los ataques son un poco obvios Sobre todo Si nos podemos subir aquí a la mano Vale Cuidado con las bolitas esas Que nos está tirando Pero bueno Parece que Las estamos esquivando Casi sin querer Mira ya me ha pegado Una por la parte Vale Nosotros vamos a aprovechar Para atacarle al máximo Y acordaros Que estoy en experto Y aún así No está siendo Lo más complicado del mundo Vale A ver Está claro Que complicado va a ser Vale Ahora cuando Empiece con eso Mira ahí Vamos con su mano aquí A saco Vale Cuidado Mierda Vitalidad Me va a matar Me van a matar Porque no estoy pendiente De los Muchos corazones Mientras estamos aquí A saco contra él Vale Pues ya me han matado Ah no Me lo he cargado yo Ya pensaba Que me habían matado Pues ataque al máximo No podemos contra él Demasiado fuerte Pero no tengas miedo Tienes el arma más poderosa De todas Así que no lo olvides Tú eres El que abrirá la puerta Y ahí es donde yo creo que se acaba el sueño o pesadilla Vale Y empieza pues un poco ya la vida real del personaje Y hago real entre comillas Porque tampoco sabemos si ha sido real La pesadilla Wow ¡Guau! ¡Epa! ¡Esta Kaidi! ¡Hajaja! ¡Dime un descanso, Kyri! ¿Qué es esto, Padre? ¿Qué es esto, Padre? ¿Qué es esto, Padre? Sí, claro. Diga, Kyrie. ¿Cómo era tu ciudad? ¿Sabes? ¿Dónde estás? Ya te lo dije antes. No me acuerdo. Nada de nada. Nada. No quieres volver. Bueno, estoy feliz aquí. Realmente. Pero ya sabes. No me importaría ir a verla. Me gustaría verla también. A mí también me gustaría. Y otros mundos que haya por ahí. Quiero verlos todos. ¿Y a qué esperamos? ¡Hey! ¿No os olvidéis de mí? Así que... Creo que soy el único que trabaja en la balsa. Y eres tan vaga como él. Así que lo has notado. Ok, terminaremos juntos. ¡Alicio! ¿Qué? ¿Estás brincando? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Vale? Pues una carrera que empieza. No sé si nosotros hacíamos algo en la carrera o no. Creo que no. Esto es solo cinemática y ya está. Creo eh. No recuerdo. No recuerdo. Bueno y aquí es donde empieza ya el juego. ¿Vale? Kingdom Hearts Final Mix. Como veis. Como veis es un mundo que básicamente es una isla. No hay más. Islas del destino. Es un mundo. Vale. Esto es donde viven ellos. Es lo único que conocen. Incluso dicen que Kairi es de otro lugar pero no se acuerda. Y bueno. Pues vamos a explorar un poquito la isla. Tenemos una espada de madera mochura. Ah. Y hemos obtenido un leño. Yo ya no me acuerdo de esto sinceramente. Choja con estera. Ya podemos entrar dentro. Aunque no hay nada. Ah bueno. Un aspecto de guardar. Vamos a guardar. Sabéis que me encanta guardar. Vale. Hay que guardar. Si o si. Vale. Vale. Eh. ¿Y esto qué? Ahí parece que hay algo. Pero no. No se puede hacer nada. Bueno. Vámonos. Subimos aquí. Vale. Y aquí es. Ah vale. Ahí está. Creo que era Rick. Como se llamaba este personaje. Si. Y no me echéis la bronca porque no me acuerde. Pero es que hace mucho. De verdad. Va. La cámara. Va súper rara. Esa. Se gira súper mal. Vale. Tienes todo para la cámara. La balsa. Yo ya le di a Kairi. Lo que me tocaba. Oye. ¿Qué tal un duelo rápido? De acuerdo. Vamos a hacer un duelo. Aquí se decide quién es el campeón. Venga. Vamos allá. Vale. Vale. Eh. Mierda. Eh. Vale. Es que no recuerdo si se podía defender. O es algo que nos van a enseñar más adelante. Vale. Riku 1. Vale. Vamos a hacer otro combate. Venga. Vale. En serio. Necesito saber. Si se puede. Y por qué me estoy poniendo a mirar a los árboles. Vale. Es verdad. Podemos mirar a los árboles. No me acordaba. A ver. Vamos a estar bien. Ahora. Vale. 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 Que no. ¡Ahí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Pues ya no tienen muertos! ¡Es mi turno! Aún no lo conseguimos. Hay un leño también ahí. En serio, la cámara me mata de esto. Vale, es que la tenemos en automático, pero es brutal lo mal que se maneja la cámara. Vale, a ver, podríamos subir por aquí, es verdad, a las palmeras. Pero no se puede subir a lo alto. Parece que no. Aquí hay un poquito de cascada, sin más. Ahí hay una cueva. Esa cueva es la importante después. Vamos a ver qué hay por aquí, porque aquí hay personajes. Aquí está Huaca. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué quieres hacer? Vamos a jugar. Jugar es de niños, a luchar. Vale, vamos a luchar. Creo que había cositas importantes. Si ganábamos, vale. Le podíamos devolver el balón, yo creo, a Huaca. Ahí, eso es. Vale, y le aturdíamos. Entonces eso era muy bueno. Bien. Muy bien. Es que esto de tenerlo en experto me voy a acordar luego, eh. Vale, y cogemos distancia, ¿vale? Vale, eh. Vale, venga. Ataca, ataca. Bien. 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 Ahí, ha perdido. Y vamos. Bien. 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 Ahí, juntamos. Ah, vale. Le hemos ganado. Bien. Bien. Creo que había algo bueno si ganábamos todos los combates. Otra vez contra él. No quería luchar otra vez contra él, ¿vale? Pero bueno, ya solo por demostrar que hemos cogido el funcino, ¿no? A ver, el combate ahora es un poco complicado, ¿vale? En este juego. Ah, vale. Ahí, cuidado. Hasta que no subamos un poquito el nivel del personaje y cojamos cositas, pues es bastante jodido el participar en lusas, ¿vale? Vale, ahí estamos. Y da en cuenta que estamos siempre sufriendo, eh. Aparte que estamos en experto y me voy a acordar de lo que es de ello. Oh, que frutada, vale. Me ha ganado. Bueno, ya le hemos ganado una vez, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es... Hablar ahora con esta. Ah, la brisa se siente muy bien. Vamos a hablar otra vez. ¿Qué tal un duelo? Vale, o sea, podemos luchar contra esta también. Así se habla. Vale, y que tiene una comba. ¿Estás listo? Ah, es una comba, es una comba. Vale, cuidado. Me persigue con la comba. No sé hasta qué punto... Vale. ¿Estás listo? Vale. ¿Estás listo? Vale, hay que tomar distancia, yo creo, cuando nos consigue con la comba. Vale. Hay que aprovechar cuando corre, yo creo. ¿Estás listo? Eso, eso. Cuando hace eso, hay que correr, ¿vale? Vale... Obre, es... Yo creo que si la acorralamos un poco, es un poco más fácil de ganar, ¿no? Vale. Ah, bueno, mira Si sincronizamos un poquito cuando la ganamos Vale, volvemos ganando Prefiero, si sincronizamos un poquito cuando ella ataca A atacar nosotros, paramos su ataque Y bueno, pues eso es bueno, ¿no? Ahora, creo que teníamos que ir a ver a Tidus Creo que no había secretos ocultos Ni nada en esta isla Pero no se me... Hay que mirarlo todo, ¿vale? Tidus yo creo que va a ser el más complicado Vale, hemos conseguido cuerda ¡Hoy, Sora! ¿Quieres probar suerte? ¡Vamos! ¡Vamos, Tidus! ¡Cuidado con él, eh! ¡Cuando el objetivo cambia es cuando tenemos que hacer el contra-ataque, yo creo! ¡Pero es complicado de sincronizarlo, eh! Vale, pues es que es muy rápido, tío Es mi personaje favorito, por algo Es el sobre el torno Ah, vale Cuando no acierta, se cansa Entonces también esa es un poco la estrategia, ¿no? Hacer que se canse Y entonces aprovechar para pegarle Vale Vale Ahí Ahí, ahí Vamos Vale, cuidado Que me revienta Que me revienta Me va a reventar, eh Ahí Vamos, Tidus Bien Uh, todavía falta, eh Tidus además tiene que ser durete, eh En cuanto a resistencia Venga, a ver Ahí Le dejamos caer Un poquito Desacer que Ahí, ahí Ahí Le hemos reventado Le hemos ganado Sí, perfecto Bueno, pues no sé si realmente sirve para algo ganar a estos tres Pero bueno, eso tenemos hecho No Ah, los tres contra mí Tú lo has buscado Vale, cuando Cuando veces a A uno Venga, muy bien Esto ya es muy chungo, eh Tres personajes contra uno, eh Vale A ver, primero sería Tidus Mierda, bien Vale Es mucha cena, eh Vale Y encima tenemos al otro disparándonos Yo creo que tendríamos que ir a por Vaca primero Por el tema del balón Vale Ahí, cuidado Ah, cuidado Es que vienen los otros a por mí Bien Le hemos pegado a Vaca Entonces vamos a poner Es que estamos en expertos Tiene que ser súper, súper, súper Vale, a ver Vamos, ataca Eso es Vamos Eso es Ya le hemos pegado a Vaca también Ahí Vamos Está aturdido Vamos Hay que reventarle Mierda Hay que ir a por Vaca Hay que matarle a este primero Vamos a matarle Vale Me van a matar Es que son tres Vale Le hemos dado a la bola Vale Cuidado Me revientan Vale Es que si nos quitamos a uno por lo menos Podremos vencer Me revientaron Lo voy a dejar aquí Mis viciados y viciadas Voy a buscar el punto de guardado Que está allí Y bueno Hay más sitios que ver Yo creo De todas maneras Vamos a dejarlo aquí Un poco Una primera toma de contacto De un juego Y ya os traeré más De este juego Espero que lo queráis ver Vale Así que bueno Voy a guardar la partida Y voy a dejar aquí Así que espero vuestros comentarios Que me digáis que os parece Y ya sabéis Mañana más Y mejor Y mañana más Y mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!